Toda persona que se dedica a actuar desea alguna vez en su vida lograr ser un actor de Hollywood, pero llegar hasta allí no es nada fácil, porque imagínense ustedes, todos los actores del mundo anhelan llegar a esta industria y no todos lo logran. Hace años hubo una dominicana que desde pequeña ese era su sueño, y que a pesar de las barreras raciales de su época, pudo llegar a esta industria y convertirse en una de las estrellas más cotizadas de su generación. Estamos hablando de María Montez, la reina del Technicolor y primera dominicana en llegar a Hollywood. Aquí su historia. Pero antes de empezar, quiero pedirles que por favor se suscriban a este canal y que activen esta campanita, para que cuando suba un nuevo video, les llegue una notificación. También quiero pedirles que me sigan a través de mis redes sociales, donde estoy muy activo. Sin nada más que añadir, comencemos. María Montez, la reina del Technicolor. María África Gracia Vidal, popularmente conocida como María Montez, fue una actriz de cine dominicana que ganó fama y popularidad en la década de 1940 como una belleza exótica, protagonizando una serie de películas de aventuras filmadas en Technicolor. Tuvo el honor de ser la primera figura de la República Dominicana en actuar en la gran industria del cine, Hollywood. Nació el 6 de junio de 1912 al sur de la República Dominicana, en la provincia de Barahona. Fue la segunda de 10 hijos del comerciante y diplomático español Isidoro Gracia García y la vanileja Regla Teresa María Vidal, llamada María por el segundo nombre de su madre y África por su padre, en homenaje a su tierra natal, la Isla de la Palma, una de las Islas Canarias, que aunque pertenezca a España, está localizada en el continente africano. Desde pequeña, María soñaba con ser una actriz de la gran pantalla, sueño que convirtió en realidad en los años 40, cuando fue contratada por Universe Pinterest. Ella nació con esa vocación de actriz, siempre buscando la forma de acercarse al cine. En su niñez, en vez de jugar a las muñecas, creaba su propio escenario y cuando exponía en la escuela, usaba expresiones extravagantes y exageradas. Imitaba los gestos que veía en la gran pantalla. Sí, porque en esos años en Barahona, se encontraba el cine Unión. María se relacionaba con unos jóvenes estadounidenses, hijos de los administradores del ingenio sucarero que había en la ciudad. Estos chicos le llevaban periódicos y documentos en su idioma, como la revista Fan Magazine, que se editaba en inglés y que trataba de asuntos cinematográficos y de la cultura en general. De esta manera, Montés comenzó a practicar este idioma y acercarse cada vez más al cine, al mismo tiempo que cultivaba su intelecto, pues a esta señorita le fascinaba leer. Contrajo matrimonio dos veces. El primero de ellos fue en su pueblo natal de Barahona, el 28 de noviembre de 1932, a la edad de 20 años, con el banquero irlandés William McFitters, que era el representante del First National City Bank of New York en Barahona y quien le había estado enamorando desde unos años atrás. En 1939, casi siete años después de su matrimonio, ellos deciden terminar la relación, porque María quería llegar a New York para conseguir un contrato con una compañía cinematográfica, puesto que no se había olvidado de su tan anhelado sueño. El 3 de julio del mismo año, llegó a la Gran Manzana con el nombre de Mary McFitters y comienza a realizar varios movimientos que la llevarían a escalar en la meca del cine. Uno de esos pasos fue vestir de una manera muy elegante, que sobresaliera entre las demás chicas, con el pretexto de hacerse notar en los centros nocturnos que visitaban personalidades muy importantes. Con su costumbre de visitar los centros nocturnos, la diva dominicana logró llamar la atención del famoso pintor neoyorquino, McKillan Berklin, quien se interesó en crear una obra completa sobre ella, llamándola el prototipo de la mujer cosmopolita. Tiempo después, Mary McFitters recibiría la llamada de su agente, Louis Skor, para comunicarle que el famoso productor de cine de la RKO Pinterest se hallaba en la ciudad. La diva conversó con el ejecutivo, y este le ofreció someterse a unas pruebas de cine. Ella, con mucha alegría, aceptó. En el lugar donde Mary hizo las pruebas, al parecer se encontraba un personal de la productora Universe Pinturet, que le hizo una oferta razonable a su representante, la contratación de los servicios de su cliente con un sueldo de 150 dólares semanales, el pago de viajes a Hollywood y otras prestaciones. Louis Skor vio la oportunidad que tanto Mary se añoraba y aceptaron el contrato. Una vez estando en la gran industria del cine, Montez había decidido modificar una serie de datos sobre su vida, por el temor de no ser aceptada en esta industria tan exigente. Como aparentada a ser muy joven, decidió crear una hoja de vida que la hacía varios años más joven, poniendo su fecha de nacimiento 1917, quitándose unos 5 a 6 años de edad. Al igual que también, colocó que había estudiado en una escuela de teatro en las Islas Canarias, que su nombre era María Montez. En fin, hizo una serie de modificaciones para pertenecer a la productora cinematográfica. Y aquí es que surge la confusión de muchas biografías que utilizan esta falsa descripción que confunden a muchos lectores y lo llevan a pensar que María Montez no era quisqueyana, sino que solamente nació en la República Dominicana y que sus éxitos se deben a los países donde emigró. Y esto es erróneo, Montez vivió sus primeros 27 años en la República Dominicana y siempre mantuvo una buena relación con su país natal, a pesar de su gran fama. María eligió el apellido Montez en honor a una famosa bailarina aventurera llamada Lola Montez. Pensó que acoplaría muy bien con su personalidad y con su primer nombre de pila. Ella se sintió más familiarizada con este nombre que con cualquier otro, pues su padre solía mencionarlo en las largas y habituales conversaciones que sostenía con ella. Empezó a hacer pequeñas producciones para Universe en el cine blanco y negro, al principio sin mucha importancia. Hizo su debut cinematográfico en la película Voz en Bullion City, dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Johnny Matt Brown. Aunque no desempeñó un papel tan protagónico, fue favorecida con un excelente enfoque a su glamorosa belleza. Poco a poco, Montez iba llamando la atención de su casa cinematográfica, a la vez que el blanco y negro iba quedando atrás y empezando la época del Technicolor. Montez era una de las principales atracciones para innovar en este maravilloso cine. Sería en el año 1942, cuando María se catapultaría como la reina del Technicolor en el famoso filme Arabian Night, las mil y unas noches, donde quedaría plasmada su maravillosa belleza y elegancia, lo que hizo que se convirtiera en un ídolo mundial. Pero lo de ser diva no lo dejaba atrás, y es que esta mujer siempre estaba a la moda y cuidaba mucho su imagen. El 13 de julio de 1943 contrajo un matrimonio por segunda vez con el actor francés Jean-Pierre Amon, con el que procreó su única hija, María Cristina Amon. Su belleza la convirtió en la pieza central de las películas de aventuras en Technicolor. Estas son las cintas que más se destacan. Piratas de Monterrey, Mujer Cobra, La Atlántida, La Salvaje Blanca, Arabian Nile, Las mil y unas noches, Alí Babá y los 40 ladrones, película que rompió los récords de taquilla en 1944. El 7 de septiembre de 1951, a la edad de 39 años, María Montés murió en circunstancias muy extrañas. Fue encontrada muerta en la bañera de su casa, según su autopsia, debido a un ataque al corazón. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Montparnasse, del país natal de su esposo. Tiempo después, el vio visitó la ciudad de Barahona, para conocer el país que vio nacer a la mujer que tanto amó, al igual que su hija María Cristina, que de grande fue una actriz, y que también visitó la República Dominicana en reiteradas ocasiones. Le bonheur d'être ici ce soir parmi vous ne peut être comparable qu'à celui que ressent ma mère, de me voir enfin dans sa patrie. Quiero agradecer a Cloarte y la Cervecería Nacional Dominicana de questo grande honor. ¡Viva la República Dominicana! Conocida por los nombres del ciclón caribeño, la reina del técnico olor, la dinamita dominicana, la sirena de Hollywood y la tempestuosa Montez, fue una incansable soñadora que a pesar de su muerte a destiempo, conquistó el estrellato en Hollywood, enalteciendo la dominicanidad por todo lo alto. En su honor, el aeropuerto de Barahona lleva su nombre, una estación de la segunda línea del metro también y varias calles del país. Siempre será recordada como la primera gran actriz dominicana en conquistar Hollywood. Los saludos de este video son para compartir para informar, suscribirse para más. Si sigues aquí, fue porque te gustó el video, nos puedes ayudar dándonos ideas de qué podemos hacer en el próximo video. Así que la caja de comentarios es tuya, amigo, y no te olvides de suscribirte.